Lo prometo llevarte flores, prometo llegar temprano Pero verás un demonio si está dentro algún furano Por discreción no podemos tomarnos de la mano Deberías pensar quemarte conmigo más que un verano Ella es hermosa y más el doble con el rostro maquillado No el paraíso pero hoy lo llevo a mi lado Lleva falda muy pequeña y todo el pecho descotado Con una boca sensual que come todo desbocado Desde el cuerpo me enloquece su manera tan sencilla Cada vez que conversamos siempre su intelecto brilla En las calles más oscuras ella alumbra cual boquilla Así que no quiero saber lo que hay Porque hallaré tras la perilla Doy la vuelta posteriormente todo el tiempo reserva Aunque hacer replicas esto frecuentemente me enerva Regresar en el sofá cuenta billetes que conserva Que salimos a gastar por algo y un buco de hierba Eres lo que este hombre decía cuando era infante En ese ayer sonabas muy interesante A veces es difícil ocultar lo que se siente Y tú no te has borrado a pesar de ser un instante Volví a distarte y talmente recuerdo tu compañía Exploré toda la casa pero adentro nadie había Imaginaba donde estabas, esperé la noche fría Dormido te soñé de plan que serás mía Al despertar me acompañaba pues los que pasaron No fueron ellos, fuiste tú la que me hizo molestar Se volvió a ir a lo que primero sonaba malestar Me volví ciego y mis puños solo respondían al golpear Él acabó en el hospital y yo adentro de los separos Tú cerca del boulevard encantilada por los faros Suenas como la mejor consigo Más no llego al precio de sus sentimientos salen caros Eres única por dentro y por fuera como un zafiro Deje de frecuentar trentes, deje de pegarme un tiro Tiro por la calle en la siguiente esquina tiro Y ahí te encuentras robando la más de uno algún sustito Eres lo que este hombre deseaba cuando era infante En ese ayer sonabas muy interesante A veces es difícil ocultar lo que se siente Y tú no te has borrado a pesar de ser un instante Eres lo que este hombre deseaba cuando era infante En ese ayer sonabas muy interesante A veces es difícil ocultar lo que se siente Y tú no te has borrado a pesar de ser un instante Bueno mi gente, una disculpa por los errores